Buenas tardes a todos los integrantes de esta Comisión Anticorrupción. Acudo ante ustedes a esta entrevista para expresar mi capacidad y mi dignidad para ocupar el cargo, la titularidad del órgano de control interno del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo. Soy licenciado en contaduría, egresado del Instituto Tecnológico de Chetomal. Toda mi formación educativa ha sido en instituciones públicas del Estado. Soy quintanarroense. Durante más de 15 años he desempeñado el servicio público en la misión pública municipal, como servidor público en el área concretamente de la Contraloría Municipal. Eso me ha permitido desempeñar mis encargos que me han otorgado con honestidad y rectitud. En la Contraloría Municipal he tenido cargos de dirección como director de auditoría que me han permitido ampliar mi experiencia en todos los procesos de auditoría y revisiones. Me ha permitido fiscalizar la cuenta pública del municipio de Benito Juárez. Y además me ha dado una gran experiencia y mi conocimiento para desempeñar todos esos cargos. Quiero expresarle a los estudiantes de la comisión que el cargo que he tenido me ha facilitado ampliar mis conocimientos. Y además estoy convencido de que tengo, estoy apto para ocupar la titularidad del órgano de control interno del Instituto Estatal Electoral. Durante el desempeño de mis cargos públicos siempre he sido honesto, siempre he sido recto, nunca he sido señalado, ni siquiera me han iniciado algún procedimiento por actos de corrupción. Es muy importante señalar también que en caso de ser designado como titular del órgano de control interno no toleraré actos de corrupción porque mis comisiones son de honestidad y además pugnaré porque el órgano de control interno del Instituto Electoral se fortalezca, fortalezca sus procedimientos en cuestiones de auditoría. Es muy importante también recalcar el desempeño importante y fundamental que tienen los órganos de control interno. Gracias. Muchas gracias compañeras diputadas, diputados, alguna participación. Adelante diputado Arcila. Gracias, diputada presidenta. Una pregunta, José Luis. ¿Qué tanto ha cambiado los sistemas de revisión, de fiscalización, de auditoría, pero sobre todo, particularmente en este cambio que se está dando desde 2017 de lo que eran las contralorías, comúnmente se le conocía como contralorías, bueno, hoy todavía los ayuntamientos siguen siendo contralorías, con órganos internos de control. Es decir, ¿qué tanto ves tú el cambio entre lo que era o lo que es comúnmente una contraloría y lo que hoy las atribuciones que tiene un órgano interno de control? Yo creo que a través de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción se le ha dado a las contralorías o los órganos internos de control más facultades que permitan no solo fiscalizar los recursos públicos, también conocer actos de corrupción. A través de la creación de las instancias de subsaustación, de investigación, le ha dado amplitud a que esos actos que cometen los servidores públicos, inclusive terceros en lo particular, sean investigados y se turnen a las instancias correspondientes para su resolución final, ya sea a través directamente a la Fiscalía Especializada en la Corrupción o al Tribunal de Justicia Administrativa para que sancionen esos actos y que las contralorías y órganos internos de control tengan esa facultad más amplia de actuar en consecuencia. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, es cuanto. Gracias y mucho éxito. José Luis Azcorra.